Hola mis aves, ¿cómo están? Espero que se vuelven súper 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 bien y en este videíto vamos a estar probando los labiales de Keniaos que ya sé, ya sé cuánto tiempo han pasado con los labiales de Keniaos pero bueno, aquí les traigo esta reseñita súper bonita con todo mi amor para ustedes y espero que les guste, vamos a comenzar La bolsita en la que venían los labiales de Keniaos estaba muy amena, muy bonita pero es demasiado grande, se las voy a mostrar Así es, viene pues su logo de su empresa Keniaos Beauty que pues la verdad sí está muy grande en comparación de su empaque, bueno de su cajita Esta es la cajita de los labiales de Keniaos Dice pues la cajita Keniaos Beauty, su logo, la abrimos y pues se ven los tres labiales que son, yo pedí los mate y viene una tarjetita, si ven que la caja ya está así es porque ya había hecho este video solo que no se pudo grabar el audio una vez y la otra vez la iluminación y ya después de ahí tuve muchas ocupaciones y ya no me dio tiempo hasta ahorita y bien así es la bonita tarjetita no enfoca, a ver espérenme aquí está aquí está la tarjetita en la tarjetita dice gracias por comprar en Keniaos Beauty www.keniaosbeauty.com y pues su logo que, como que para estos calores se puede echar a hirviendo uno porque está haciendo un calor de mil demonios y bueno, les voy a mostrar las cajitas a mí las cajitas me gustaron muchísimo las voy a guardar de recuerdo vean, así es dice K.O.S. Beauty está al revés creo está al revés dice K.O.S. Beauty, su logo les voy a mostrar una con más detallitos dice K.O.S. Beauty que está hecho en Estados Unidos el código aquí está el código de Instagram de la página de K.O.S. Beauty y en la parte de atrás pues lo normal vienen los ingredientes la distribuidora que está en la Ciudad de México que están hechos en Estados Unidos que tiene .5 mililitros y que después de abrirlo te dura hasta 6 meses y que es este cruelty free o sea que no tiene prueba con animalitos el set de 3 labiales me costó 899 pesos más te dicen ahí que el IVA o algo así no recuerdo y con eso que te aumentan son mil mil cien y algo pero ahí te dice claramente que es supuestamente gratis el envío lo que nos promete un labial de K.O.S. es lo siguiente un labial mate al aplicarse seca con un efecto completamente de larga duración alta cobertura indeleble no es pegajoso dice que no es pegajoso aplicación cómoda fórmula de larga duración pero con una sensación ligera interesante libre de crueldad animal libre de parabenos libre de plomo o sea que te promete mil y un cosas a ver si es cierto porque pues cuestan los 3 por 899 a ver si vale la pena y los vamos a probar así es como se ven los 3 labiales de Kenya O.S. vean les voy a mostrar uno así bien con lujo de detalle pues el empaque es lindo es un se siente bonito la verdad es de acrílico su tapita pues es ro negra dice Chaos Beauty y pues el logo aquí dice el número bueno el nombre que es el mini y ya nada más pero cuando lo abrimos se ve así la verdad no huele a nada bueno nada que digas ay que horrible o algo que rico según yo huele como acítricos según yo y vean así es el aplicador es como que en puntita de triangulito no sé si se alcance bien a ver si enfoca esto bien pero pues está bonito nos los vamos a estar aplicando a ver que onda también les voy a contar mi experiencia esta locura de pedir los labiales de Keneos voy a estar empezando por el que menos me gusta al que más me gusta con respecto al tono me voy a probar primero este que es el mini les digo que según yo huele como acítricos nos vamos a estar aplicando la verdad ahorita mis labios pues no tengo nada están deshidratados por el calor y vamos a proceder a aplicarlos este aplicador si como que no lo había utilizado nunca son los primeros en los labiales de Keneos porque normalmente son como que más redonditos y al tener esta forma estos labiales como que te da ese manejo de delinearte los labios me veo muy pálida les voy a mostrar como se ve el labial Nini en un swatch en mi mano la verdad yo ni siquiera los quiero gastar porque pues están algo costosillos vean aquí es el swatch del tono de labial Nini así es como se ve en el empaque y pues en mi mano antes de que se seque esta situación les voy a platicar un poquito de la experiencia que tuve comprando los labiales de Keneos yo los pedí en el segundo restock que fue en enero yo los pedí como que creo que fue el 25 26 más o menos el segundo restock y dije no los voy a pedir porque estos labiales son muy famosos y se agotan rapidísimo o sea en un día ya no tiene nada Keneos en la página así que los pedí y cuando los pedí me llegó un mensaje a mi correo que decía como que tu pedido pues nos acaba de llegar y después va a ser procesado en ese mismo correo me llegó como que que eran tres labiales los mate mi dirección y todo o sea lo que yo había notado antes en la página el IVA les digo que el envío era gratis y que en la parte de abajo decía que de tres a cinco días hábiles tu pedido iba a ser enviado y yo dije ya no puede estar bien y bueno hacemos una pausa para enseñarles cómo se ve el labial que el labial de Keneos Nini como que no me lo apliqué bien no me lo apliqué bien así que se ve aquí como que un parchudito pero en realidad este color a mí no me gusta no me gusta porque me veo como que muy pálida como que es el tono incorrecto para mí para mis gustos y así es como se ve les voy a modelar yo no sé modelar pero les voy a modelar me voy a estar quitando el labial con un aceitito este es de aceite de aguacate porque pues a mí me gusta así desmaquillarme los labios y con esto los labios se bueno el labial se retira un poquito más fácil vamos a empezar con el otro tono menos favorito que es el Keneos este rojito a mí saben que los rojos no me gustan y este rojo pues que les diré me gusta y no me gusta o sea yo no lo compraría pero por los tres pues valió la pena ¿no? según yo bueno para hacer la reseña me lo voy a hacer aplicando ya vieron que mis labios están resecos así se ve el labial en la mano un swatch comparado con el empaque o sea se ve prácticamente igual y así es como se ve en los labios les voy a modelar me siento como una modelo de publicidad de Keneos ojalá un día me contrate fíjense que según yo los rojos no me gustan y ustedes saben que no me gustan pero este rojo tiene como que no sé si es por la luz o yo mi cámara que esté bien ciega pero en la cámara se ve diferente que en persona un poquitito un tono poquitito pero me gusta de las dos formas como se ve en cámara como se ve en persona o sea no es un rojo que digas uy que barbaridad pero está lindo si lo usaría porque está lindo pero pues no es de mis favoritos así que mientras hacemos esto les voy a seguir platicando de el envío y todo eso bueno ya pasaron siete días que supuestamente después de eso me iba a llegar la guía de haber recibido el correo no me llegaba nada no me llegaba nada pasaron los días y dije ay me preocupé y dije bueno me voy a esperar unos días unos veinte días porque pues se tardan por algunos inconvenientes etcétera cualquier empresa que apenas va iniciando y pues Kenya va iniciando así que yo me metí a su página de Instagram de Kenya's Beauty y empecé a ver muchos en sus fotos muchos comentarios de chicas que decían que pues que su producto no les llegaba y nada yo me paniqué porque yo pregunté que cuánto tiempo le tardaba en llegar y una me dijo de veinte días a quince días depende de dónde vivas y una me dijo no yo ya llevo como tres meses y no me llega nada y dije ay no manches como como dije voy a afunar a Kenya's y no me lleven pero yo quiero que me lleven así que dije bueno me voy a tranquilizar y me dijo no espérate un ratito me tranquilicé y me esperé exactamente hasta el mes para poderles para poderme contactar por correo en su página y también estaba viendo a las chicas decían que no contestaba ni en su correo de Kenya's ni en su página de Instagram y dije no hombre qué voy a hacer si no me contestan bueno ya me lo voy a retirar porque pues este no me gusta el rojo y vamos a aplicar mi tono favorito voy a ver si transfiere con el rojo porque con el rojo es más obvio vean si se si se transfirió aquí se ve mi beso y pues digo los rojos dice transfieren pero ahí dice que es de larga duración así que lo vamos a poner a prueba en mi TikTok para que vayan a chismosiar y toda la onda me lo voy a quitar este ha sido un poquito más difícil y más los rojos porque te dejan un pigmentito es lo que me gusta de los rojos pero no me gustan o sea me gusta y no me desagusta tengo un amor odio con los rojos así te deja con el con el aceitito imagínate cuantas veces a tu crush a tu novia como hace aparecer como una payasina vamos a estar aplicando mi color favorito de la colección que es el Chaos que es este un tono muy bonito cafecito nude pero podría comprar los labiales no lo sé puede ser tal vez quien sabe me lo voy a estar aplicando todos los labiales huelen a cítrico bueno estos tres y vean como me dejó un pigmento rojo rosita en el tono rojo rojo Les muestro cómo se ve el tono Que yo sé en la mano Y cómo se ve en el empaque Según yo se ven Casi igualitos Y de verdad este tono Es mi favorito De los tres Voy a proseguir con el envío ¿En qué iba? Ah sí Pasó el mes Ese mismo día que cumplió el mes De no haberme enviado nada Les envié un correo Les dije Oigan, mi paquete no llega ¿Qué está pasando realmente? Y yo dije Ay, ojalá que me contesten Y si me contestaron Luego, luego Ese mismo día Yo les contesté al siguiente día Y me dijeron Envíanos tu número de pedido Y ya nosotros vamos a ver por qué Les envié mi número de pedido Y también les dije Que si no me lo habían enviado Porque también era otro problema De que escribí mal Mi código postal de mi ciudad Por la emoción Y me dijeron Ah sí, claro Vuelvanos a reenviar tus datos Les reenvié mis datos Y ahora sí Me mandaron mi guía de Pues mi guía de paquetería Y me lo enviaron Por paquetería FedEx Así que se tardó Aproximadamente Otros siete días En llegarme Hasta mis manos Pues el producto De labial de Keniaos Así que En total Todo el proceso De la compra Hasta obtenerlos En mis manos Fue un mes Y una semana Y la verdad Se me hace bastante tiempo Para adquirir Unos labiales Y ya ni en Shein Se tardan tanto Pero bueno A lo mejor es porque Está comenzando No sé No sé No sé qué pasó realmente Pero bueno Ya se terminó De secar el labial La verdad Ni me lo apliqué Muy bien O sí Creo que sí Me lo apliqué bien Pero pues Mis labios están Cuarteados Por el sol Y eso que tomo Muchísima agua Y bueno Les voy a modelar Hay que creernos Modelos Que somos de la marca Keniaos Ya para Terminar toda Esta charla Les voy a decir Si los compraría O no los compraría La verdad Yo sí los compraría Porque pues a mí Me gusta Keniaos Y mi favorito Fue este El Keyos Beauty Yo solamente compraría Este tono Pero pues realmente Si te conviene Comprar los tres No solamente este Me gustaría que sacaran Más tonos Ahora sí que en los labiales Porque no Sinceramente No todos estos tonos Le quedan A los tonos De piel Y pues eso Como que una fallita Otra falla Pero fallísima Es la atención Al cliente En Instagram Porque tampoco Te contestan Y si les hagas Un mensajito De ahí Está padre El producto No te contestan Y la atención Al cliente Pues en su correo De Pues de Ahora sí que para Reclamar a la página Yo tuve una experiencia Pues rápida Que me dieron Contestación rápida Pero pues he visto Que otras chicas La verdad Las dejan ahí A la deriva Y eso también Es un punto Malito Y el envío Se tarda muchísimo O sea Si tú quieres Los labiales De que ni a vos Ten pensado Ahora sí que se van A tardar muchísimo En llegarte Y pues ahí tú Date tu balanza De Si quieres gastarte Los mil cien pesos En tres labiales Si estás de acuerdo En esperar Casi un mes Y Para tener los labiales Si estás dispuesta Si no te llega En estarles mandando Correo Y pues todos esos detallitos Eso es lo que no me gustó Así que en general Les doy un 7 Un 7 Porque deberían De mejorar aspectos Y ya La otra calificación De cuánto duran Y todo ese Esa vaina La veremos en TikTok Para que se vayan A chismear conmigo A ver qué tal Y qué no tal Y bueno Espero que Me dé a entender Con este video Y si les mostré Bien Mi reseña Chistosita De los labiales De Keniaos Y bueno A veces me despido Hasta aquí Los dejo Bye